¿Qué es el taller de la libertad de la libertad de la libertad de la libertad de la libertad? ¿Qué es el taller de la libertad de la libertad de la libertad? Al inicio de las funciones de ProInnovate, antes FinCIR y luego Innovate Perú, se financiaban proyectos en formas aisladas. Luego vinieron concursos como los de desarrollo de proveedores y también la Cluster, en la cual ya se agrupaban conjuntos de empresas que tenían la misma misión, el mismo objetivo. Pero lo que estamos apuntando en estos momentos es hacia sistemas mucho más complejos como son los ecosistemas regionales de innovación y emprendimiento. Para ello, a pesar de ser concursos muy complicados, hemos tenido siempre el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, tanto en la parte financiera como también en la parte técnica. A la fecha estamos financiando siete ecosistemas, La Libertad, Piura, San Martín, Cusco, Tanga, Ica y Arequipa. Y esperamos que con el desarrollo de los proyectos en cada una de estas regiones, se puedan ir fortaleciendo a través del intercambio de experiencias y aprendizaje, básicamente. Bicentenario del Perú 2024 Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.